Hola amigos, bienvenidos a la Escuela de Flauta Nativa Americana. Hace mucho que no subimos contenido a nuestro canal, sobre todo a nuestro espacio dedicado a la Escuela de Flauta Nativa Americana. Bien, tenemos algunas ideas y también hay que dejar tiempo para que se vayan desarrollando las cosas. En la música es así, al igual que en la vida. Bien, este vídeo va a ser muy interesante. Sobre todo va enfocado a aquellas personas que recién tienen su flauta nativa americana, han conseguido su flauta nativa americana y no saben muy bien cómo sacar esos primeros sonidos, no saben muy bien, no tienen, cómo decirlo, como una guía que les pueda servir para dar sus primeros pasos. Pero también este vídeo puede ser de mucha ayuda también para aquellas personas que llevan ya tiempo tocando. Y digo esto porque, muchas veces, aunque llevemos tiempo tocando, siempre se nos olvidan algunas cosas muy esenciales, como corregir la posición de la flauta, a veces sentimos tensión en las manos, por ejemplo, y es debido a algo que podemos corregir. Entonces yo creo que este vídeo puede serle útil a personas que ya tocan la flauta nativa americana, pero bueno, yo creo que les puede ser útil. Y si así es, nosotros nos alegramos mucho de que os sea útil. Pero bueno, venga, empezamos. Bien, ya tenemos nuestra flauta nativa americana. A un nivel muy básico, lo primero que tenemos que saber es cómo cuidar la flauta nativa americana, cómo brindarle los cuidados necesarios para que la flauta tenga una buena respuesta, para que siga sonando como el primer día o incluso mejor, porque a medida que pasa el tiempo y la flauta está bien cuidada, el sonido va a ganar en personalidad, va a ganar en dulzura. Entonces, siempre es muy importante que lo primero que nosotros tenemos que saber, una vez que tenemos nuestra flauta nativa americana, incluso antes, es cómo cuidar correctamente la flauta nativa americana. En descripción, en el vídeo, os voy a dejar algún enlace o información donde podéis leer acerca de los cuidados y mantenimientos de la flauta nativa americana. Pero bien, lo más importante es que cuando tenemos nuestra flauta nativa, lo primero que queremos hacer es tocarla. Obviamente, es una flauta, es un instrumento musical y queremos tocar, anhelamos tocar. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Bien, tenemos que tener en cuenta la posición y la colocación de la flauta, porque a raíz de ese primer contacto, de cómo nosotros posicionemos la flauta, agarremos la flauta, va a surgir a posteriori la música, va a surgir nuestras experiencias y también nuestra sensación respecto a cuando estemos tocando la flauta. Hay que estudiar bien cómo sostener la flauta, aprender a agarrar la flauta, a sostenerla, a aprender a cuáles son los dedos que intervienen en la sujeción de la flauta. Os dejo en descripción un enlace acerca de ello. Bien, lo siguiente es que lo primero que vamos a hacer cuando tengamos la flauta es agarrarla como nosotros bien podamos y soplar. Y lo más probable es que, si no lo sabemos, vamos a levantar los dedos en cualquier orden. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que aprender es la escala pentatónica menor, que son las que están afinadas las flautas nativas americanas en su gran mayoría. Tenemos que saber cómo se digita, saber cómo se toca. Entonces, mi recomendación es empezar por la primera nota, tapando todas las notas, y luego descender en la escala. Bien, lo más seguro posiblemente es que si eres una persona que nunca ha tenido contacto con instrumentos de viento, lo más probable es que se tape mal algún orificio y salga una nota aguda, un pitido, vamos. Entonces, por ejemplo, si se tapa mal cualquier agujero de la flauta nativa americana, suena un pitido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es corregir cada dedo y tener en cuenta que cierre bien, que tape bien cada orificio. Bien, aquí viene un truco. Si nos cuesta mucho, yo os recomiendo que tapéis todos los orificios de la flauta con un poco de cinta, o de, por ejemplo, de celofán, de cinta, de pegar, que coloquéis en cada orificio, lo tapéis con cinta. Y entonces, poco a poco vais quitando la primera cinta correspondiente al primer orificio, empezando por abajo, y tocáis. Y lo vais cerrando, tapando con el dedo. Así, poco a poco, para iros acostumbrando a cerrar el orificio. La yema de los dedos tiene mucha sensibilidad. Entonces, poco a poco hay que darle tiempo para que nuestra memoria muscular y la sensibilidad aprenda a cómo tapar los orificios de la flauta. En síntesis, para abreviar, yo os recomiendo, lo primero, aprenderos la escala pentatónica menor. ¿Por qué? Porque es la escala que vamos a utilizar. Improvisando, obviamente, pero es la que vamos a utilizar. Entonces, muy poco a poco, lentamente, ir aprendiendo a tocar esa primera escala. Y ese primer contacto con la flauta nativa americana va a ser muy provechoso. Entonces, esto es básicamente los consejos que os doy cuando recién tenéis vuestra flauta nativa. Aprender a cuidarlos y aprender a colocar el instrumento, a agarrar el instrumento, a posicionar el instrumento, para que vuestro cuerpo tenga un primer contacto con la flauta nativa americana, evitar tensión, evitar lesiones, y poco a poco ir aprendiendo a tocar cada nota de la escala pentatónica menor. Bueno, amigos, me alegra mucho saludarlos, cuidaros mucho y ánimo con la música.